Muy buena gente, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a mi canal. Yo soy Richan y hoy les traigo un nuevo capítulo de la serie The Not So Very. Estamos con la primera generación, que es la generación menta. Tenemos aquí a nuestro querido galito, galileo, este precioso de ojos menta. Y vamos a acompañarnos a ver si podemos mejorar el rendimiento, la calidad del trabajo, a ver si podemos ascender. Uno de los objetivos es llegar al nivel máximo del trabajo. Nosotros estamos en el nivel 6, ¿sí? Somos ufólogos, o sea, estamos estudiando todos los comportamientos extraterrestres y los objetos voladores no identificados. Pero tenemos que continuar con sus misiones, ¿sí? Con respecto a lo que son las aspiraciones, una vez que llegamos al máximo vamos a cambiar de trabajo. Solamente porque le he puesto sim del renacimiento, él ya consiguió la aspiración que nos pide el reto. Y lo que nos está faltando son los... el de manitas, ¿sí? El de destreza manual, que vamos en el nivel 7. Y deberíamos empezar a ir al... y también el de... el de actividad física, que no sé dónde está acá. Acá. Actividad física tenemos un nivel 2, o sea... Patrick. Pero bueno, el que nos pedía a nosotros era la lógica, la destreza manual y la ciencia espacial. ¿Sí? Entonces el que nos falta todavía es la destreza manual, que voy a intentar hacerlo un poco fuera de cámara para que no sea tan tedioso. Pero entre medio recuerden que estamos jugando también con la protagonista de la segunda serie, que es nuestra querida Sigma, que ahora está en el colegio. Y sus hermanos Alpha y Epsilon, que ellos tienen sus aventuras porque los hermanos de Sigma van a ser los coprotagonistas de la segunda temporada. Entonces va a haber varias cosas ahí que quiero ir planeando para darle un poco más de enfoque al entorno de nuestros protagonistas. Porque si no, siento que si solamente estamos con nuestro protagonista, es un poco... un poco soso. ¿Sí? Entonces bueno, vamos a intentar hacer lo mejor que podamos. También las cosas con Paka no van para nada bien. También estamos totalmente peleados con ellos porque en el capítulo anterior que tuve problemas con el audio, yo había pausado el video, o sea, había cancelado el audio y nunca lo volví a activar. Entonces van a ver todo como si fuera una cinemática aburrida. Pero bueno, estuvimos coqueteando con Clara, creo que se llama. Sí, con Clara, que es otra alienígena que conocimos cuando viajamos por primera vez a Sig Sam. Y nos la hizo difícil, pero pudimos generar una relación de romance con ella. Nos pusimos de novios y pudimos hacer ñiqui ñiqui creo por primera vez, no lo recuerdo. No, no pudimos hacer porque nos abdujeron. Está todo mal, está todo mal. Nos abdujeron justo ahí y bueno. Ahora estamos de nuevo acá. La primera opción no la vamos a hacer porque dice coquetear con alguien tras beber el suero de perfume de rosas. Olvídense, no vamos a coquetear. Galileo no es así. Incluso cuando este maldito se hizo amigo nuestro y nos engañó con Paka. O sea, los malditos nos traicionaron. Entonces a él lo vamos a ir a congelar en un ratito, obviamente. Pero resulta que ahora Paka se enoja porque estamos coqueteando con Clara. Pero nosotros ya le hablamos y le dijimos que queríamos el divorcio y que se fuera de la casa y Paka no se va. Entonces es muy probable que para el capítulo siguiente nosotros nos mudemos de casa y podamos darle una habitación a cada uno de nuestros hijos. Que sean un poco más ambientada al estilo que es de cada uno de ellos, ¿sí? Porque bueno, Sigma va a ser médica y tiene que estar todo decorado de blanco. Pero Alpha se va a dedicar a la parte de la actividad física y al deporte. Y con respecto a Epsilon, él se va a encargar más que nada de la parte de actuación. Entonces quiero decorar un poco las habitaciones de ello. Aprovechar que tenemos muchos objetos en nuestro inventario para poder vender y sacar dinero. Entonces, después tras de cámara voy a, si a ustedes les gusta, voy a hacer el video de cómo fabriqué la casa o cómo la decoré. No creo hacerlo, pero bueno, si lo termino haciendo, se los voy a poner como en cámara rápida para que lo puedan disfrutar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es acá investigar, aunque no me deja. Dice, inventar el electrogenerador de agujero de gusanos. Colocar en el inventario. Ah, tenemos que, claro. Un amigo, vení para acá. Trastear, charlar con el robot. Mejorar. Mejora instantánea. No sé qué es mejora instantánea, pero nos va a ayudar con la habilidad de manita, ¿sí? Entonces nos ponemos acá a Galileo a trabajar. En esta puerta de agujeros de gusanos que la podemos utilizar en cualquier momento, ¿sí? Desde ya vamos a poner que nos vamos a ir quedarnos hasta tarde. Bien, necesito esto, que lo saques y que pongas acá inventar dispositivo. Nos estaba pidiendo inventar el electrogenerador de agujero de gusano. Cualquier elemento. Mira, amigo, vení. Bueno, mientras Galileo está por ahí dando vueltas. Vamos a más opciones. Ordenar a compañero de trabajo. No, acá no era. ¿Dónde era? Amistoso. Acá sí era en trivialidades. Esto que tenga tantas mierdas para buscar las cosas, a mí me estresa. Me estresa un montón. ¿Dónde estaba esto? Pillería, control mental, más opciones. Ordenar a trabajo. No sé dónde está. No sé. Vamos a mejorar el sim rayo. Ya no más. Quiero buscar el sim rayo acá, que nosotros lo tenemos. Nuestro sim rayo. No sé si lo podemos mejorar. Mejorar a sim rayo a control mental. Si lo ponemos acá. A control mental. Sentarse. Vamos. Mientras, vamos a tratar. Miren cómo está ahí investigando el tipo. ¿Te duele la cabeza? Ah, es cierto que tenés que tomar tus paracetamoles. Toma. Tómate un paracetamol. Por favor. ¿Qué es esto? Una caja de cera. Vamos a ver si a esta le podemos pedir. Bueno, con ella también peleamos. Nos metemos mal con todo el mundo. Quiero encontrar de una vez por todas. ¿Dónde es? Pensamientos profundos. No es. ¿Era intereses? ¿Debatir sobre alienígenas? No. Ah. Esté embarazada. Aficiones. Por favor. ¿Me decís dónde puedo pedirte un metal? Mínimo. Yo solamente quiero un metal. Acciones. No. Club mezquino. Pillería. Gracioso. Amistoso. Amistoso. Preguntar por profesión. Preguntar por esto. Más. Dice dónde están los metal. La verdad. Dice inventar el agujero. Listo. Vení. Guárdate esto. Vamos a realizar control mental para que limpie. Vení por acá. Sin rayo congelador. No. Vamos a venir acá. Control mental. Limpiar. Coquetear con alguien. No lo vamos a hacer. Necesito los cristales. Me voy a venir directamente acá. Yo no voy a renegar. Después nos vamos a desenterrar tesoro. Desenterrar tesoro. Excavar. Excavar. A ver si conseguimos los cristales acá. Entonces nos venimos acá. ¿Te podés ir a limpiar? Por favor. Impedir abducciones. Bueno. A ver. Nos vamos a venir acá. Impedir abducciones. Vamos Galito. Estás recontra mojado. O sea. Esto nos va a quitar un montón. Bueno. Encontramos otra cápsula. Las cápsulas ya las vamos a guardar. Y las vamos a dejar para... Bien. Encontramos un mental. Un mental. Ahí está. Ya tenemos dos cristales. ¡Ay Dios! Mi. Ya la lengua se traba totalmente. Inventar dispositivos. Elementos necesitamos. Elementos. Estos son cristales, minerales. No sé la verdad. ¿Qué querés que diga? No sé cómo conseguir los cristales. ¿Podés ir? Mirá. Excavar. Excavar. ¿Te vas a excavar todo esto? Por favor. A ver si conseguimos algún cristal. No. Elementos necesitabas, Rita. Elementos. ¿Has encontrado cristal? Todos cristales. Ya lo hicimos. Realizar control mental a compañero de trabajo para que se cambie de atuendo. Control mental. Que te cambies de atuendo para dormir. Uy, estás atontado. ¿Por qué? Estás mareado de efecto secundario del médico. No sé si da mareado para esta mano. Pero bueno. Galileo consiguió pieza de mejora robótica. Me gusta. Me gusta. No sé dónde se fue ahora el este. Le vamos a cambiar a que se ponga ahí. Mirá. Ponete ropa interior. Y pasa vergüenza. ¿Por qué te odiamos? Igual nosotros esto lo podemos hacer con la parte alienígena. Bien. Mirá. Ya que estamos. Vamos a poner a reparar esto. Para que gane un poco más de... Un poco más de habilidades. Ya que nos falta bastante de destreza a mano. Gano 200. Me gusta. Muy bien. A ver. Denme elementos, por favor. Yo solamente quiero un elemento. No necesito nada más. Realizar control... Ah. Tres controles mentales para que cambien de ropa. Esta también está embarazada. Todo el mundo está embarazado. Amigo. Es contagioso. No. Cambiar a atuendo. A vos te vamos a poner el de diario. Y a quién más tenemos acá en el trabajo. Que esté cerca para cambiarle el atuendo. Se fueron todos. ¿Qué onda? Ah. Están acá arriba. Mirá. A esta también le vamos a poner que se pongan la ropa de diario. Para que estén un poco más... Un poco más cómodos. Y vamos a ver qué otras cosas nos dan. Nuestro rendimiento no va a ser el mejor. Ya se los estoy diciendo. Pero bueno. Mientras esperamos a que Galileo suba. Quiero ver si encuentro... Soy... 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 Ordenar... Analizar... Ordenar... Hacer... Ordenar... No. Por favor. ¿Me podés dar elementos? Yo necesito elementos nada más. No sé dónde están los elementos. Mira. Vení este entonces a cambiar. Por favor. Cambiar atuendo al de fiesta. Galito está de muy mal humor. Acá está. Uy. Están todos mal de la panza. ¿Qué les pasa? Ay. ¿Tenés hambre? No te vas a morir, ¿no? Pregunto. ¿Intereses? ¡Acá está! Pero no me da elementos. Estos... Los tendré que ir a... Pedir metal y pedir cristal. No lo sé. Dice usar microscopio para investigar. ¿Esto es un microscopio? No. ¿Esto es un microscopio? ¿Con cuál investigamos? Esto es un microscopio. Según yo. Vamos a intentar hacer esto. No sé si será lo mejor. Pero bueno. Nosotros vamos a intentar hacerlo. No hemos ganado ni el segundo nivel ya. Votaciones, votaciones. El barrio no me interesa. Realizar control mental para que limpie. Mira. A este. Obviamente porque es nuestro enemigo principal. Anda a decirle que limpia. Vamos. Por favor, ponete limpiar. ¿Me tenés harta? Listo. Hacer intercambio de ideas con el señor este. Bueno. Hacer intercambio de ideas. Y quiero ver esto. ¿En verdad dispositivo? Cualquier elemento. Vamos a tener que mandar a pulir minerales para que nos den los elementos. Pero bueno. Vamos a intercambiar ideas acá. A ver si conseguimos. Con uno más. El nivel 3. Así mejoramos nuestra habilidad de trabajo porque vamos bastante mal. Y realizar un control mental a alguien para que se siente. A esta señora le vamos a decir más opciones. Control mental que se siente. Y esta va a ser nuestra miniatura de tanto control mental que hicimos. Miren como si fuera. Amiga. Justo nos vieron. Oh, casi, casi que te descubren, Galito. Casi, casi que te descubren. Listo. Trastear con un ordenador. Con este no podemos porque hay que repararlo. O sea que tendríamos que venir a este y trastear. Más opciones. Trastear. Dale, dale. Vení, Galito. Vení, por favor. Que ya nos vamos a casa. Con esto creo que ya... ¡Listo! ¡Sí! Al fin, loco. Al fin. La jornada de Galileo ha terminado. Creo que no la podemos extender porque ya la extendimos. Calibrar el electro no sé cuánto. No, amigo. No, no, no. Ya nos vamos a ir a casa. Anda a dormir tranquilo. Vos no te preocupes. Bueno, te me has dormido ahí. Yo no quería que te durmieras ahí, pero bueno. Nos vamos a ir a casa. ¡Bien! ¡1.500 y un día de vacaciones, gente! Ya cuando nos pongamos más viejitos nos vamos a tomar todos los días de vacaciones. Para poder hacer diferentes cosas. ¿Sí? Ahora, uy. Voy a controlar cuánto llevamos. Porque si no, no me voy a dar cuenta. Acá está. Si yo no llevo el control del tiempo que llevo grabado, después me quedan videos de una hora. Y nadie ve videos de una hora. Ni siquiera ven los videos de media hora. Pero bueno. Vamos a mandarlo a dormir. Para acá. Bueno, hay facturas en el buzón. Mira, Sigma. Vos que estás acá. Vení. Recoge el correo y paga las facturas. Bien. Acá nuestro amiguito. Estás poco divertido. Mira, ponete a jugar. Jugar juego al B-Block. Nos tenemos que desestresar. Este amigo se va a venir a dar una ducha. Y después te vas a poner. Ya está haciendo actividad física él, como le gusta. Te vas a poner a hacer los deberes. Sigma, vos ponete a hacer los deberes. ¿Qué tenés acá? Una postal de Riverview. Nuestra primera postal de las colecciones. Porque ella, dentro de sus misiones, tiene que conseguir todas las postales. Vamos a mandar a Paca a que ayude con los deberes. Y este señor, vamos a poner acá. Bueno, está muy estresado para hacer deberes. Entonces, por favor, que se te vaya lo tenso. Tristeza compartida. Dice, ver sufrir a alguien que adora y que esté triste. Ok. Pobrecito. Nuestro amigo acá, Galileo, está recontra durmiendo. Vamos a enviar al comité de geología. Y con este también enviar al comité de geología. Los que tengamos repetidos. Justamente para tener elementos que podamos utilizar. Para que podamos hacer la misión esa que nos pide de mejorar el electromagnético y no sé qué. Muy bien. Acá tenemos a nuestro querido Alpha. Que está haciendo los deberes. Nuestra querida Sigma también. Bueno, Sigma, ahora una vez que termine esto, te vas a poner a ver la tele. ¿Sí? Ver la televisión. Y Paca, ya que estás acá y te vamos a usar como unos dioses malos. Vas a ir a ayudar a hacer los deberes a Alpha para que le vaya mejor en el colegio. ¿Sí? Y le sea más fácil hacer la tarea. Y por favor, destensate vos. Porque también tenés que hacer la tarea. No te creas. Ahí que vas a estar como un idiota sin hacer los deberes. Dale. Podrías ver la tele. Ver canal actual con tu hermana. Así pueden como pasarla bien. ¿Sí? Y que generen más interacción. Entonces, mientras ellos están viendo la tele, pueden charlarles una forma más fácil de que puedan aumentar la interacción. ¿Sí? Entonces, tenés que hacer los deberes. Y vamos a ver si ella lo puede ayudar. Si Sigma lo puede ayudar, la vamos a hacer para que aumente la aptitud parental. ¿Sí? Y quiero ver si te puede ayudar a hacer los deberes. Tener conversación profunda. No, nosotros como estamos en la misma edad, no podemos ayudarlo a hacer los deberes. ¿Sí? Dice, ¿le gusta la pillería? Sí, 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 sí. Por supuesto. Por supuesto. Ya que estás vos también, hace tarea adicional. Nuestro galito va a dejar de dormir. Va a mandar todos estos elementos al comité de geología. ¿Sí? Y una vez que los mande, se va a poner a ayudar a nuestra querida Alfa. Alfa, no. A nuestra querida Sigma. Y Paka, vas a ayudar a hacer los deberes a este señor. Y vos, por favor, deja de ver esto. Y ponete a hacer los deberes. Es noche de tareas, gente. Noche de tareas. Y vamos a ver también a mejorar todo lo que tengamos. Porque si no, estos niños, por Dios, qué desastre. Pero bueno, así generamos una mejor relación entre ellos para que puedan... ¿Cómo que sos anticompromiso? No, 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 Epsilon. ¿Pero qué te sucede y cómo? Bueno, veremos después. Veremos después cómo lo haces. Pero bueno, acá tenemos a nuestra querida Sigma. Ay, que tiene charlar con un interés romántico. Te lo vamos a señalar ahí, a fijar. Charlar con Sara. Podríamos llamar por teléfono a ver si se considera como charlar. Y este no sé qué quiere. Trabajar una nueva amistad. Muy bien. Ponete a hacer ahora los deberes compensatorios. Y que Galito te ayude a hacer esto. Ayudar a estos deberes. Y vos, amigo, por favor, termina lo antes posible. Vamos a vender esto. Tuki. Ahí, vendido. Son 20 simoleones. No es tanto, pero bueno, algo es algo. Y esta mujer que se me va a morir de hambre. No es mujer, perdón. Es hombre. Pero bueno, yo le veo como una mujer por cómo se comporta. Bien. La Sigma esta es una genia. Te vas a ir a cocinar algo. A ver. Vas a ir a... ¿Por qué no tengo nada de esto? Tomar una bebida. Tomar... Mirá. Hacer receta. Preparar comida. Vas a preparar una ensalada de huerta. Para muchos. Sigma y Epsil han perdido contacto y ya no son mejores amigos. Pero ¿cómo? Si son hermanos. ¿Qué les pasa? Mirá, amigo. Vos ponete a hacer tarea adicional porque vas por detrás de tus amigos. De tus hermanos, digo. Y, Paquita, como estás acá para ser utilizada, te voy a poner a hacer la tarea. Podrías ponerte a cocinar. Corazón. Preparar comida. Ponete a preparar. Bueno, vamos a hacer cuatro porciones nada más. Y lo vamos a dejar ahí. Alfa ha terminado los deberes de hoy. Alfa va a venir a comer. Y te vas a venir a ver la tele. ¿Sí? Ya que están todos acá. No es que van a hacer lo mejor de todo. ¡Ay, Dios! ¡Pero Galileo! Ponete a reparar. Repara esto porque ahora tienen que cocinar, Galileo. Y no te me vayas a morir. Y después vas a tener que ir a hacer actividad física. Y tenés que tómate un paracetamol porque te duele la cabeza. Por favor, Galileo. Tómate un paracetamol. No me gusta esto que lo tengamos que poner nosotros. O sea, tendría que haber una opción como que automáticamente... Tomar esto para tal cosa poner. Así que, Sigma, ¿podrías como limpiar esto? Antes de continuar. Bueno, lo va a hacer Galileo entonces. Limpia esto, Galileo. Galileo, ¿qué limpias eso, por favor? ¡No! ¡Paka! ¿Qué haces? ¡Uy, mira! Ahí está ensuciando toda esta mujer. ¡Por Dios! ¿Y esto qué tienen? ¿Tienen que ir al baño? Bueno, Paka... ¡Ay, Dios! Pero todo está roto en esta casa. ¿Qué sucede? ¿Que todo está roto? ¿Qué les pasa? ¿Y este qué...? ¡Ay, Dios! Me estreso. Me estreso, me estreso. Son muchos sims. Yo no sé ustedes, pero yo tengo más de tres sims. Y me explota la cabeza. Dice, mi cara está hecha un desastre. No puedo ir a ningún sitio con esta pinta. ¿Qué puedo hacer? No exageres, no es para tanto. No, no podemos ser tan malos. Prueba con ponerte un poco de maquillaje. Bien, ganamos responsabilidad y resolución de conflicto. Bien, ¿podrías ir al baño? Vení al baño, amigo. Vení al baño y ahora que Paka va a salir, vení al baño también vos. Y después van a venir a comer, ¿sí? Vos vas a venir a servirte una ración y vos después vas a venir a servirte una ración. Y nuestro querido Galito, bueno, el señor se quiere hacer comida solo. Comida solo, amigo, comida solo. ¿Puedes creer? Bueno, vení y serví tu una ración. Vas a comer con tus hijos. Y, sigma, vos ya terminaste de comer. Entonces ponete a limpiar y vas a abrillantar a la perfección. No podemos dejar toda esta mugre dando vueltas porque, por favor, hay que ordenar un poco las cosas. ¿No fuiste al baño? Anda al baño, querido, anda al baño. Anda al baño y vas a limpiar. Mientras este Galito, Galito, por favor, puedes terminar los brownies, querido de mi corazón. Ahora este señor también lo vamos a mandar al baño. Me estresan un montón. Me estresan un montón. Cuando hacen lo que quieren, esta programación de los Sims, a mí me estresa un montón. Pero bueno, tenemos acá que de a poquito se van ordenando, van haciendo cosas y vamos mejorando todo lo que tenemos que hacer. Vamos a ver a Paca, pero Paca, ¿qué te sucede? Dice, resentimiento hacia ex infiel. Pero si vos no fuiste infiel, Paca, o sea, ¿qué le pasa? Dice, resulta muy desagradable estar cerca de alguien que ha traicionado la confianza de Paca. Quédate ahí en la pileta. No me molestes a mí. Ay, mira la mugre que es eso. Mira la mugre que es eso. Por favor. Anda a reparar esto. Mejora la habilidad, por favor. Vos venite a limpiar esto. ¿Son una mugre? Yo no entiendo cómo los Sims ensucian tanto. Y en la vida real se ensucian tanto las cosas. Ay, te vas a hacer pis. Ay, que te vas a hacer pis. Vení. Vení a hacer pis acá. Y después vas a limpiar con vigor. Bien, ¿quién te está llamando para acá? Vas a ir a trabajar. Vos no te preocupes que vas a ir a trabajar. Amigo. Ay, Dios santo. Ay, Dios santo. Mira, te vas a cepillar los dientes y te vas a lavar las manos. Galileo, ¿podés, por favor, venir a reparar esto? Te lo pido. Encarecidamente te lo pido. Repara esto. ¿No ves que así mejoras la habilidad de destreza que te falta un montón para cumplir todo lo que necesitas cumplir? Mínimo. Mínimo. Ahí está. Piezas de mejora. Muy bien. Y vas a... Bueno. A mejorar acá. Amigo, ¿vos qué estás haciendo acá? ¿Por qué estás incómodo? Ah, por mal sabor a vos. Muy bien. Sigma, te tenés que bañar. Por favor, vení. Ay, Dios. No. Va a ir todo el grupo solito. Ah, ya se tienen que ir. Ah, se puso a hacer actividad física sola. Muy bien. Muy bien. Bueno, a ver. Epsilon se va a clase. Están todos acá como... Me están estresando un montón. Pero bueno, este señor tiene que reparar después de comer. Se van a clase. Vayan que tienen que mejorar su habilidad de clase. Obviamente. ¿Y vos a qué hora te vas? ¿Tenemos que trabajar hoy? Sí. Hoy tenemos que trabajar de 10 a... A no sé qué hora. De 10 a 19 horas. Muy bien. Vamos a buscar piezas. Deja de sacar... Deja de sacar mugre, Galileo. Por favor, te lo pido. Limpia toda esta chanchada. Ya han dejado el correo hoy. Muy bien. Vas a limpiar esto. Por... Ay, te tenés que ir a baño. Ay, Dios. La mugre que tiene este señor. No puede ser. Mira el nivel. En media hora se tiene que ir. Y tiene una cantidad de sueño que no va a poder. No va a poder. Me parece que hoy deberíamos llamar para pedirnos vacaciones. Creo que es bueno. Coger... No, no, no. Para, para, para. Bueno. Lo vamos a enviar en solitario. Le vamos a cancelar acá. Y vamos a llamar para... Coger día de vacaciones. Oh, conoce tus becas. Bueno, pero no los vamos a mandar a estudiar. O podríamos como... ¿Saben qué podemos hacer? Podríamos pedir becas. Para... Para que ellos estudien, pero desde su casa. Y vamos a ver cómo les va. Eso creo que es lo que podemos hacer. Pero bueno. Creo que... Ahora vamos a pedir el día de vacaciones. Lo vamos a mandar a dormir. Después de que pida el día de vacaciones. Y creo que vamos a dejar el capítulo por acá. Para que no sea tan largo. Yo, fuera de cámaras, voy a estar haciendo algunas habilidades. Para que adelantemos. ¿Sí? Porque como podemos ver acá, en Destreza Manual estamos en el nivel 7. Y necesitamos el nivel 10. Para poder acceder al solar secreto de Oasis Spring. ¿Sí? Entonces, bueno. Eso es algo que voy a hacer. Y también que haga un poco de actividad física. Porque es bueno para su salud. Así que, hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que una forma gratuita de apoyar el canal. Es viendo los videos completamente. Suscribiéndose al canal. Y dejando algún me gusta o algún comentario. También recuerden que me pueden seguir por mis redes sociales. Como Instagram, Twitter, Twitch y TikTok. Y que si quieren apoyar económicamente al canal. Lo pueden hacer a través de los links que les dejo en la descripción. Donándome algún juego que quieran ver en el canal acá de YouTube. O de cualquier otra forma que pueda ser como formar parte de miembros del canal. O suscribiéndose al canal de Twitch. Sin nada más que decir. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.